Yo creo que el momento más espacial de los que he vivido en el Espacio Fundación Telefónica es el instante en el que entrevistamos a Patrick Rothfuss, Rodrigo Cortés, Sonsoles, Onega y yo. La verdad es que lo pasamos fenomenal ese día, aprendimos un montón de Patrick y bueno, fue absolutamente increíble. Es de esas cosas que solo puede hacer posible un equipo como el del Espacio Fundación Telefónica y sobre todo Andrés Perruca y Elena González de la Fuente. Es que os queremos tanto, os queremos tanto, pero tanto.